Bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar del bollero de Verna. ¿Qué es el bollero de Verna? En la actualidad se usan como perros de compañía. Con una buena tutela, así como una disposición saludable hacia la actividad en el aire libre para que no se sientan presionados, este perro es lo suficientemente versátil como para ser una gran mascota. En contraparte con su compañero, el Aspencel, que solo puede ser criado en una granja para que haga tareas de pastoreo. Características del bollero de Verna. Color. Negro cubierto sobre un cofre blanco con detalles marrón. Altura y peso, dependiendo del género, el perro de montaña Vernés puede pesar entre 80 a 100 libras, lo que los hace más pesados en relación con sus otros compañeros. Ojos y nariz. Su color de ojos es marrón y el color de la nariz es negro, rodeado de las manchas blancas distintivas. Cuerpo. Tiene un cuerpo ligeramente largo y cuadrado, pero no es alto. El perro de montaña Vernés es una raza grande que tiene un hermoso abrigo tricolor. Sus características más distintivas es el resplandor blanco que se desplaza desde la frente hacia abajo. Posee un pelaje largo que lo protege del clima frío, esencial para vivir en países donde varía la temperatura. Su combinación de colores lo hace ver suave y agradable para la vista de las personas. Temperamento del bollero de Verna. Son perros cariñosos, inteligentes y amigables. Son leales hasta más no poder y extremadamente devotos con sus dueños, pero reservados con los extraños. También suelen jugar con otras mascotas y perros, por lo que no debería haber ningún otro problema si tiene otras mascotas en el hogar. Si se encuentra aislado, se descontenta sobre todo en actividades familiares donde no se le incluye. El perro de montaña Vernés protege a su familia, pero tenga en cuenta que no sabe ser agresivo. No se sorprenda si su Vernés es un poco indeciso cuando se trata de conocer gente nueva. Asegúrese de presentarle a todas las personas, sobre todo cuando son jóvenes. De esa manera terminarás con un perro paciente y equilibrado a medida que vaya creciendo. Cuidados básicos. Un cepillado semanal será suficiente para mantener en perfectas condiciones su gran pelaje. La raza a la que pertenece adora el aire libre, así que siempre debe mantenerlo en constante contacto con un paseo en el parque o en el patio, sobre todo en climas fríos. Aunque puede vivir en climas húmedos y empleados al aire libre tranquilamente, el bollero de Verna está unido con su familia y no le gustaría vivir solo afuera. El ejercicio para estos caninos deben ser moderados. Una caminata con correa corta es todo lo que requieren para mantener una buena forma. Mientras que en el interior se le debe dar suficiente espacio para que se estiren y mantengan las patas activas. Por cierto, tenga cuidado sobre donde deja las cosas. Estos animales les encanta tirar todo. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!